Buen mediodía, nosotros nos encontramos frente al Ministerio Público Fiscal. Estamos aquí presentes teniendo en cuenta que se avanza en la investigación en cuanto al desvío de fondos de Cambiemos en la campaña del año 2015. El fiscal que entiende en esta causa es el doctor Juan Malbachi, con él vamos a dialogar, vamos a conocer cómo es que avanza esta investigación, doctor Buen Mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo que se puede decir al respecto es que esta causa se inicia a raíz de una nota periodística y por disposición expresa del procurador iniciamos la investigación penal preparatoria para determinar si en el marco, como bien lo adelantó al momento de presentar la nota, en el marco de las elecciones realizadas en el 2015, tanto en las elecciones primarias como en las generales, se malversó dinero público en función de la impresión de boletas o que se otorgó como para la impresión de boletas. Como consecuencia de ello es que nosotros solicitamos al Tribunal de Cuentas que nos remita el expediente en donde estaban tramitando en ese organismo la rendición de cuentas del subsidio y del aporte no reintegrable que se le otorgó al señor Zusevich como responsable financiero y económico de Cambiemos, como así también solicitamos al Poder Ejecutivo, concretamente al Gobernador nos remita el decreto en donde se dispone el subsidio, en donde se dispone la entrega de dinero para la impresión de boletas y de donde surge que ese dinero era con el cargo de rendir cuentas y en donde se determinaba el fin específico para qué era ese dinero, que era para la impresión de boletas. Entonces nosotros una vez que tengamos toda la documentación vamos a circunscribir y precisar el hecho y lo hemos convocado también al señor Zusevich para que proponga abogado defensor y vaya controlando toda la evidencia que se va incorporando en el legajo que lo tiene como imputado. ¿De cuánto dinero se trataba doctor? ¿De eso tiene datos, precisiones? Sí, el subsidio era por la suma de 1.060.000 pesos y el aporte no reintegrable era por una suma aproximada, no quiero equivocarme, pero eran alrededor de 600.000 pesos. En principio ese dinero no fue destinado para la impresión de boletas, ¿esto es lo que va a tener que explicar el imputado Zusevich? Bueno, eso es lo que vamos a determinar en el marco de la investigación penal preparatoria, si el tribunal de cuentas ya emitió un pronunciamiento y lo condenó a Zusevich a la devolución de un dinero porque justamente en ese organismo de control no se pudo justificar la suma de dinero que le fue otorgado, no se pudo justificar conforme al fin que fue determinado que era para la impresión de boletas. Obviamente que nosotros estamos en un marco distinto que es una investigación penal y lo que le vamos a atribuir una vez que tengamos toda la documentación es justamente si ese dinero se destinó para lo que le fue dado o se malversó. ¿Dentro de la investigación podría sumarse también a la misma, a más personas sospechosas de este accionar? Por eso lo vuelvo a reiterar, la investigación es muy prematura, nosotros como consecuencia de la nota periodística iniciamos esta investigación que lo tiene hoy como responsable o como imputado el señor Enrique Zusevich porque era la persona que estaba mencionada en el decreto y era la persona que estaba obligada a rendir cuentas. Si del marco de la investigación surge alguna otra persona que deba ser investigada lo vamos a hacer en el marco de la investigación penal preparatoria. Muchas gracias, doctor. No, de nada, por favor. La palabra del doctor Juan Malvacio, entonces fiscal que entiende en esta causa en donde se investiga el desvío de fondos durante la campaña del año 2015 por parte de Cambiemos. Adelante ustedes.